Canal Puebla.com Estoy con Alejandra Lebrija y trae ropa de playa, la mejor ropa de playa Miso. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Otra diseñadora orgullosamente mexicana. A ver, platícame tu tendencia en trajes de baño. ¿Qué es lo que tiene Miso? Mira, Miso tiene básicamente lo principal son bikinis. Ahorita estamos empezando ya con traje entero y salidas de playa. Yo creo que el bikini es una prenda muy especial, muy específica. Te tienes que sentir muy segura para poder ponértela y es lo que estamos logrando. Oye, ¿algún color en específico que manejes en tu tendencia o qué es como que lo que te caracteriza? Además, claro, de ser mexicana. Mira, me gusta mucho usar todos tipos de prints. Ahorita estamos sacando mucho el print geométrico y el azul marino viene muchísimo. Entonces, ahorita es lo que nos estamos enfocando. Oye, Ale, ¿y dónde te podemos encontrar? Ahorita estoy vendiendo en la Ciudad de México, vendo en Saks, vendo en el Palacio de Hierro de Acapulco y de Cancún, vendo en la esquina azul, en Playa del Carmen y pues en varios hotel boutique. ¿Para qué tipo de mujeres es tu marca? Mira, es para una mujer que está segura de sí misma, que se atreve. Porque, como te dije antes, el bikini es una prenda como muy especial y tienes que ser como muy segura y atreverte a ponértela. Oye, ¿cómo fue que surgió esta idea de hacer ropa de playa? Fíjate que nunca encontraba un bikini que me quedara bien, como que siento que es una prenda difícil. Y, este, entonces ahí la idea de hacer trajes de baño propios y, pues, así empecé probándoselos a todo mundo y hasta que, la verdad que ha gustado mucho y siento que vamos muy bien. ¿Redes sociales o dónde te podemos encontrar? Mi página de internet es miso.com.mx y en Instagram es miso también y miso.zumber en Facebook. Oye, pues, muchísimas felicidades, gracias por estar acá, una diseñadora más en Luxury Hall, aquí en NVIDIA. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias.